Segundo segmento de costumbres rurales. Regresamos a la zona rural de Villa María, provincia de Córdoba, donde se asienta la estancia Yucat, establecimiento agropecuario con una larga y rica historia, propiedad desde el siglo XVII de la Orden Religiosa de la Merced. Actualmente, esta congregación conduce por administración propia la producción agropecuaria de un 25% de las tierras que posee, 5.000 hectáreas, en base a un concepto muy fuerte de diversificación, con la idea de ser prolíficos en la generación de alimentos y priorizando aquellas actividades que promuevan mayor demanda de mano de obra. La ganadería ocupa la porción mayoritaria de su esquema productivo, sumando todas las especies posibles. Así fue que se incluyó hace algunos años a los caprinos, montando un tambo que es modelo de gestión para la zona. Hace unos siete años comenzamos en un rejunte de nuestras cabras, también de Catamarca, de Doble Propósito, de Deán Funes, Anglonubian y de otros lugares como San Luis de Cabañas Especializada, hemos ido acrecentando nuestra producción de leche caprina. En este momento tenemos unas 400 cabras en producción y hemos llegado a picos de producción cercano a los 900 litros. Quiere decir, de promedio, en picos de producción superiores a los 2 litros 100, cuando el promedio nacional es muchísimo más bajo, cercano a la mitad. Y también el nacimiento de cabritos, tenemos un promedio también superior a los 2 cabritos por cabra al año, cuando la media nacional está en el 0,8-0,9. Están convencidos de que la actividad está llamada a crecer por las muchas bondades que ofrece el producto. La leche de cabra muestra mayor digestibilidad que la de la vaca, convirtiéndose en un sustituto excepcional. La leche en polvo de origen caprino tiene hoy un precio un tanto elevado en la relación de mercado, pero confían en que puede reducirse sensiblemente. Una de las dificultades históricas es el sabor, también el prejuicio sobre la brucelosis, que hoy día es prácticamente inexistente y particularmente en este establecimiento es absolutamente nulo, con análisis prácticamente diarios. Y otro de los problemas es el volumen. Al ser volúmenes muy pequeños y generalmente de zonas alejadas, la comercialización, el traslado, se hace muy dificultoso. En esta zona, a la cola de las producciones de leche de vaca, encuentra una logística que puede ser solucionar el problema del volumen. Y estamos apuntando a una secadora de leche para absorber cualquier excedente de producción, mejorar la problemática del volumen y además favorecer que la producción de industria de leche de cabra, es decir, queso, yogures, manteca y mermeladas, lo que sea, pueda encontrar una producción estable durante todo el año. El proyecto es más ambicioso aún y habla de una cuenca lechera caprina que haga rentable la actividad con precios aceptables para el mercado consumidor en el marco de competencia con la agricultura que soporta cualquier producción ganadera en esta región. Ese proyecto pertenece al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de Córdoba, dando un marco a la cría de cabritos que establezca un nexo entre las zonas privilegiadas y las regiones marginales con las que se la identifica habitualmente. Convencido que con el equilibrio económico viene el mejoramiento de la producción, los volúmenes que mejoren la comercialización, pero particularmente el enraizamiento de las generaciones jóvenes a estos lugares donde hoy se hace muy dificultoso la sobrevivencia. La idea es profundizar la cría en las zonas áridas y traerlos a la región central para su terminación en un sistema de encierre tipo feedlot, disponiendo del mejor alimento. Esto posibilitaría a los productores primarios obtener un precio sobrevaluado en relación a los magros valores que se ofrecen por cuestiones de superproducción estacional. Con esta sobrevaluación y en conexión con el Ministerio de Agricultura que ha hecho muy bien los deberes, hemos buscado formalizar la cadena caprina. Con la formalización, la transparentización de los precios en cada una de las etapas, creemos que podemos dar a cada uno lo suyo y podemos favorecer esto que hoy día se maneja en más de un 80-90% de manera informal. Con la formalización, con el precio acorde a lo que se necesita para producirlo, para mejorar la alimentación, vamos a tener también otros beneficios lógicos. La mejora en la gestión, la mejora en sanidad, la mejora en genética. En cuanto al tambo caprino, si bien los animales tienen inicialmente mayor dificultad que los vacunos para adquirir el hábito del ordeñe, logrado el objetivo, su manejo es muy similar. Demanda así mucha mayor mano de obra, pero abre una importante posibilidad laboral para la mujer. El equipamiento instalado en el tambo caprino yuca tendría capacidad para ordeñar otro rodeo similar de unas 400 cabras, una espina de 12 bajadas que es atendida hoy por dos jóvenes en dos turnos diarios de extracción. Son instalaciones que no es frecuente en el mercado de la leche de cabra, generalmente son muy artesanales, de dos o cuatro bajadas, en algunos casos también todavía se sigue ordeñando a mano. Estas instalaciones no han buscado ser recuperadas en un corto plazo. La cabra hace una encenada igual que la leche de vaca. Entra sola cuando ya se acostumbra como la vaca. Se alimenta de balanceado en el único momento durante el día, por lo cual la cabra hasta ansiosa de venir a probar este alimento. El ordeñe es totalmente mecánico, los alimentadores son automáticos y el control de leche individual que nos permite ir haciendo una selección de cabras para el mejoramiento genético y saber en qué momento sacarla de la producción para una nueva época de preñez. Una desventaja es que por su estacionalidad hay un periodo anual de unos cuatro meses en que no se dispone de leche debido a su ciclo de fecundidad, donde el tiempo de gestación es casi el 50% que el de un vacuno, pudiendo lograr con algún esfuerzo dos pariciones al año, que no es este el caso. En cabra, si nosotros acortamos mucho el periodo entre una preñez y otra, acortamos también el periodo de lactancia, de producción de leche. Por lo que nosotros seguimos haciendo una producción, un parto al año. El periodo de la cantidad de cabritos por estar con una alimentación excelente pueden tener hasta cuatro cabritos. En los tambos tradicionales se los desecha porque la madre cría solamente dos. Está en la habilidad del cabritero hacer sobrevivir a los cuatro porque naciendo de esta manera normalmente mueren todos los cabritos. Tiempo de compartir una nueva pausa en costumbres rurales. Al regreso nos ubicamos en el este de Francia para conocer el moderno centro de capacitación de la industria Q. Medellín, el periodo de la industria Q. color, el periodo de la practice Q. ¡Sos no todos los caminetas! Más o más! Mesmo lo de la industriaQ con su mensaje suminista